Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Orte Face Express El día de hoy para contarte que el señor Teniente Rodney Renguel acaba de cansarse, hartarse, dice que ya no va a aguantar más Y suelta la lengua dejando bien en claro, o mejor dicho, mandando de cabeza a Lazo, a la fiscal Salazar y hasta el señor Novoa El revela información que maneja respecto a todo este caso denominado León de Troya o el Gran Padrino En el cual primeramente dice que el señor Lazo tiene y que fue, recibió plata de lo que es las mafias La mafia de Vanessa también dice que la fiscal fue la que ordenó directamente que cierren esto porque le iban a afectar a Lazo Y eso no lo podía permitir y para finalizar, pero no menos importante, que el señor Novoa y sus vínculos que tiene con el señor Manzano Fueron puestos ahí directamente por la mafia de Vanessa Eso ya lo sabíamos, pero que la relación que mantiene con el señor Novoa es muy, pero muy estrecha Tanto sí, casi, como la del señor Gran Padrino, el señor Danilo Carrera, como en el señor Lazo En estas situaciones están para morirse, por favor Antes de continuar con este, pido que nos dejes ese like, que compartas este video, que te suscribas a nuestro canal de YouTube Y con esto, pasemos a escuchar Como le convuelvo y lo repito Mi familia Mi familia y yo nos sentimos burlados por parte de la fiscalía O por parte del programa de víctimas y testigos Cuando se comunicaron con mi padre A decir que querían conversar con él para brindar la seguridad Nunca, nunca fueron Como le convuelvo y lo repito Mi familia Mi familia y yo nos sentimos burlados por parte de la fiscalía O por parte del programa de víctimas y testigos Cuando se comunicaron con mi padre A decir que querían conversar con él para brindar la seguridad Nunca, nunca fueron Nos pusieron lugar y hora Que estuvieron esperando a mi padre todo el tiempo Que yo le dije que no, que se vaya Que a lo mejor le están queriendo un car Porque ahorita yo ya no confío en la justicia de mi país Yo ya no confío en la fiscalía Cerrar esta investigación Ya lo dije públicamente Mi general Giovanni Ponce en primera instancia Luego en enero del 2021 Tuvimos una reunión Zoom en la que estuvo El teniente Alarcón Mi coronel Erazo Mi persona y el fiscal Valda Quien era el que llevaba la investigación Y él dijo ¿Por qué no me avisaron la magnitud de este caso? O a quienes estaban investigando Y es conocimiento de la fiscal general Y ella ordena que se cierre Yo ya no estaba en la unidad en esas fechas Quien solicitó el cierre de esa investigación Fue mi capitán Cristian Moya Fecha exacta no la tengo Porque yo ya no estaba en la unidad La fecha exacta Sabrán las personas que solicitaron El cierre de la investigación Pero lo que sí les puedo afirmar y asegurar Son las palabras del fiscal Valda Cuando hicimos esa reunión En la que él dijo Es conocimiento de la fiscal general Y ordena que se cierre De hecho él no quiso Ni siquiera que se ingrese el tema Bueno en primera instancia Solicitó que se ingrese Los audios Como tal Que fueron descargados Y después dijo que no Que ya no eran necesarios No sé si eso está en el expediente No Desconozco Eso ya lo manejaron a ese nivel En cuanto a la primera A la primera A la primera pregunta Lo que yo manifesté De la campaña Está en ese informe Que es el que le hicieron público Y no es del caso Gran Padrín No es del caso León de Troya Y en ese caso Se encuentran todas las evidencias Y los dos Las transcripciones De las llamadas telefónicas En las que En las que manifestaron eso Y en cuanto a la segunda pregunta Ya lo manifesté Y soy reiterativo en esto Es de que La función específica de cada uno Y la relación Es más que evidente En las redes sociales Festejaron el paso A la segunda vuelta Bernardo Manzano Y el señor candidato A la presidencia Entonces La relación De los dos Está muy evidente Muy clara La relación Entre Bernardo Manzano Con la mafia Almanesa Parte de que Uno de los Uno de los ¿Qué se puede decir? Pedidos por parte De ellos mismos Es la colocación De él Ya que la mafia Había Había dado Mucho dinero Para la campaña Política Del presidente Guillermo Lazo Entonces Parte de esos compromisos Era la colocación De un ministro Y de hecho Dentro de la investigación Si es que Fiscalía Sigue 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 viendo Había conversaciones En la que No solamente Era el ministro De agricultura Eran las aduanas De las que Ese puesto Cuesta 20 millones Y otros puestos Van el color Y Y Y varios puestos Ahora Regresando A su pregunta De Bernardo Manzano ¿Con qué fin era? Claro Él conoce Muy bien El tema De exportaciones Cuando él fue colocado Aumentó Las exportaciones Y sabemos Para quién Trabajaron ¿Qué más podría decir? Pues amigos Muchos van a decir Ah no Esta es la respuesta Al Lo que fue La acusación De Villavicencio En contra Del Correísmo Y esta es la venganza Del Correísmo Oigan Este señor Renguel Anda escondido Por su vida No de orista Tiene ya meses La fiscalía Lo anda buscando La policía Pero no precisamente Para ayudarlo Si no Quién sabe Para qué Por eso infiltraron Unos audios Que lo quieren Engrunciar Para castigarlo Pero no sabemos Cómo Sin embargo Vemos que cada día Que pasa Él está más complicado Y esto de gran padrino En parte Todo lo que dijo Ya estaba ya Ciertamente Purulando en el ambiente Solamente Eso fue Darle la confirmación Final Que ojo Se tendrá que investigarse Aquí tampoco vamos a decir Que todo Porque el señor lo diga Que es así No somos iguales No somos iguales A los medios Pauteros Y eso nos diferencia Pero créanme Esto ya sonaba Hace mucho Solo se está confirmando Y él Le tenía las pruebas Puede ser algo Que calen muy profundo Porque si puede Mandar a lazos Al azar Y hasta el mismo No boba Tras las rejas Y eso No lo digo yo Eso está acentuado En las leyes Cómo se debe proceder Pero bueno Como aquí se manejan Las leyes Con los pies A lo mejor Y los condecoran Déjanos tu like Y comparte este video Suscribe tu canal YouTube Síguenos en todas De redes Y antes de todo Deja ese buen comentario Yo estaré leyéndolo Chao Chao Mis amigos